Si entraste este video, seas de donde seas, probablemente el mundo de las criptomonedas siempre te llamó la atención y nunca supiste cómo invertir. Y los diarios y los medios de comunicación te hacen creer no solo que es estafa, que no lo es, sino que es muy difícil invertir en él. Pero nada más se alejó a la realidad. Es súper fácil y sencillo y te lo voy a explicar seguramente en menos de 10 minutos. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta en un exchange. Que un exchange es como un banco, pero de criptomonedas. Súper sencillo. Yo uso Binance, que es el exchange más grande y por bastante. Abajo te voy a dejar un link que te van a regalar 50 dólares gratis en comisiones. Que siempre sirve. Una vez que vos ya tengas tu cuenta creada, por acá te va a aparecer uno que dice Bull Crypto o Comprar Crypto. Bueno, acá no tenés que tocarlo. Lo vamos a tocar para mostrárselos y demás. Pero no hay que cliquear acá. Acá vas a poner tu moneda y demás. Pero no lo vas a hacer porque si vos compras con este método de pago, no sé cómo funciona en tu país. Pero queda registrado que compraste cripto. Y lo mejor es que no quede registrado. Por algo estamos entrando a un mundo descentralizado. Así que vamos a venir a Trade y Comercio P2P. P2P, que es comerciar con otra persona. Una vez que estemos en Comercio P2P, lo que vamos a hacer no es que vamos a comprar directamente Bitcoin, Ethereum o lo que quieras comprar. Sino que vamos a comprar USDT. Que es una criptomoneda que equivale a un dólar estadounidense. Una vez que estemos en Comercio P2P, lo que tenemos que hacer es fijarnos que estemos en Bubi, USDT. Poner la moneda que esté usando. Yo en este caso soy argentino. Pongo ARS. Y poner la cantidad que querés comprar. Porque, como podés ver, tenés varios comerciantes que el mínimo son 100.000 pesos, 80.000 pesos, 50.000. Y vos capaz querés comprar 30.000 pesos. Y todas estas opciones no te van a dejar. Una opción para que se te haga un poquito más fácil. Después, busca comerciantes verificados. La gente que tiene un verificado, así al lado del nombre, que sean verificados. Es lo más importante. Yo estuve hace dos años en el mundo cripto y nunca tuve ningún problema. Así que para que estén verificados, tocas acá y ponés solo mostrar comerciantes verificados. Una vez que estás acá, vamos a poner el método de pago que vos quieras usar. En este caso, yo soy argentina y voy a usar mercado pago. Pero podés usar el que quieras. Banco Brubank, Lemon Cash, Bank Transfer, Wallah. Y el que sea de tu país, respectivamente. Elegimos mercado pago. Y una vez que tengamos todo esto hecho, les voy a dar unos pequeños tips. Que estén verificados, que pongan acá el dinero. Y lo muy importante es que tengan un buen porcentaje de completado. Como pueden ver acá, este no es muy bajo, pero tiene 92. Es muy bajo comparado con un 100%, un 99. Y que tengan mucha cantidad de órdenes. Pero son detalles que la verdad es que no sirven de mucho. Pero mejor tener uno de 100% completado y 2.311, que la verdad está bastante bueno. Así que ponés BuyUSDT y ponés que querés comprar la cantidad de pesos o la cantidad de moneda que se usa en tu país que quieras comprar. 30.000. Una vez que haces esto, ponés BuyUSDT. Lo que te va a pasar es que te van a mandar el CBU o transferir el dinero a la cuenta de esta persona. Te recomiendo, no te recomiendo. Tenés que tener tanto la cuenta de Binance, del exchange, a tu nombre. Como la cuenta del banco donde envíes el dinero también a tu nombre. Así que una vez que tengas eso, le envías el dinero, te van a liberar los USDT. Y una vez que te liberen los USDT, que es esta criptomoneda que equivale a un dólar. Vos vas a ir hacia acá arriba, al lado de tu personaje, vas a ir al lado. Y a Fiat Spot, que esto es tu billetera Spot 6, tu billetera donde vas a comprar las criptos y todo. Acá yo tengo 4.761 USDT, pero a vos te va a aparecer cero. Y ahí es cuando la gente me dice, che, Lugru, ¿qué pasó? Quise comprar, compré, me los liberó, funcionó todo bien. No los tengo, me aparecen cero. Porque, los digo, es un pequeño tip porque a mí me pasó las primeras veces cuando compré. ¿Qué tenés? Vos lo tenés en la billetera de fondo. Nosotros tenemos que tener la billetera Spot. Entonces vas a ir acá arriba a transferir o transfer, o como lo tengas. Y vamos a dar la vuelta. Entonces vamos a poner acá arriba la billetera de fondos. Que es la billetera que se usa para hacer todo el intercambio del comercio P2P. Vos si querés vender los USDT o las criptos, tenés que pasarlo a billetera de fondos. Y ahí hay que dar de vuelta el comercio P2P para tenerlo en la moneda de tu país, en la cuenta de banco. Y recién transferís los USDT que recién compraste a tu billetera Spot. Y ahí ya lo tenés sin ningún tipo de problema. Una vez que haces esto, que ya tenés los USDT acá en tu billetera Spot, lo que tenés que ir a hacer es ir a Trade Spot. Muy sencillo. Viste que yo al principio del video le dije que mucha gente lo hace pintar como muy difícil, que se yo. Nada que ver. Bitcoin actualmente está en 26.800 dólares. Ojalá si ves este video dentro de un año esté en 50.000 dólares. Sería algo hermoso. Y vamos a venir por acá. Tenés dos opciones. En comprar en limit y en market. Si compras en market, lo único que tenés que hacer es poner la cantidad de USDT que querés comprar. Tocas Bui y ya se compra. Si compras en límite, es para asegurarte comprar en un precio específico. Actualmente se encuentra en 26.801 dólares. Entonces para asegurar que se ejecute, la voy a comprar un poco más caro. 26.805. Y pongo la cantidad que quiero comprar. Por ejemplo, si en USDT pongo comprar y como pueden ver, se ejecutó la orden sin ningún tipo de problema. Y si volvemos, otra vez acá arriba la billetera, wallet, fiat en spot, van a poder ver que ya tengo los 100 dólares en Bitcoin que compré. Después ustedes pueden dejarlo acá, dejarlos en N, generando ingresos. Pero eso lo voy a explicar en otro video. Espero que te haya gustado. Te agradezco mucho si te dejaste un like en el video y te suscribís. Y un comentario para alguna duda que tengas, siempre sirve. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.